Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Mi nombre es Laura Sánchez y voy a continuar ahora con esto del uso de tu avatar para generar tus carpetas personalizadas, tus pantallas personalizadas, hasta tus documentos personalizados, que es como yo lo utilizo. ¿Ok? Entonces, bueno, ya en un tutorial anterior te enseñé cómo sacar tu cuenta de Bitmoji y cómo utilizar las imágenes o cómo bajar las imágenes de Bitmoji a través de Google y de tu celular. Ahora nos vamos a ir directo a PowerPoint, que es el que voy a utilizar ahorita para enseñarte cómo utilizarlo para hacer tu propia carátula. ¿Ok? Vamos a utilizar entonces un documento nuevo y vamos a darle un diseño en blanco. ¿Ok? Si recuerdas, yo tengo un fondo como si fuera un pizarrón y yo estuviera escribiendo. ¿Ok? Bueno, ahora lo que te voy a enseñar es a utilizar esto para nosotros generar como si estuviéramos en un aula de clases, por ejemplo. Y así le puedes poner cualquier fondo, ¿no? Entonces voy a poner como fondo salón. Vamos a buscar un fondo salón de clases, imágenes. ¿Ok? Mira, por ejemplo, aquí yo tengo este fondo que está bastante lindo para hacerlo rápido. Tú ya tendrás más tiempo para buscar a detalle. Mira, aquí tenemos uno que está solo, etc. ¿No? Ah, mira, hay muchos fondos de salón. Vamos a utilizar este. Entonces lo voy a dar, copiar imagen y me voy a ir a mi PowerPoint. Vamos a dar control V y entonces aquí ya está el fondo. Si tú tienes un PowerPoint 2018 en adelante, bueno, pues ya puedes nada más a la hora que pones tu fondo, como que PowerPoint te dice, bueno, este, ¿qué te parece si te lo ponemos o te lo ajustamos? ¿No? Entonces ya le doy clic y ya está ajustado. De otra forma, lo que tú puedes hacer es mover tomando una esquina hasta ajustarlo o bien, también lo que podemos hacer es dar clic derecho y le vamos a dar nuevo formato de fondo. Y le vamos a dar relleno con imagen o textura y vamos a dar insertar, pero previo, se me pasó, no bajé la imagen, entonces déjame bajarla. Vamos a dar sobre la imagen clic derecho, guardar imagen como y me voy a ir a mis imágenes, le voy a poner fondo, salón para ubicarlo, guardar y ahora sí me voy a ir a mi PowerPoint. Entonces, relleno con imagen, le vamos a dar insertar desde un archivo porque lo bajo de la computadora de aquí mismo y vamos a buscar, le puse fondo salón. Ahí está, abrir y ya está, ya tienes tu fondo de salón. Ok, ahora vamos a utilizar un Bitmoji para ponerlo dentro de este salón de clases. Entonces, vamos a dar insertar, imágenes y acuérdate que yo ya había tenido una tarjeta, una, perdón, una carpeta aquí de Bitmojis. Vamos a ver si tengo alguno que me funcione, creo que no he bajado alguno de estos. Ok, déjame bajar uno que esto es muy fácil, así sirve que también vuelves a ver cómo los bajábamos desde internet. Aquí está, ¿te acuerdas? Bitmoji. Y vamos a darle salón, a ver si nos da algo. No, vamos a dar escuela. Ok, aquí puedo, aquí por ejemplo ya estás con un salón de clases, pero este me gusta. Ok, vamos a dar clic derecho, guardar imagen. Y lo voy a guardar en mis Bitmoji, guardar. Ahora sí, vamos al PowerPoint y para que se actualice, vamos a ver, aquí ya está, clase, abrir. Ok, entonces mira, esto es lo padrísimo que te pone el PNG, aquí puede estar yo hablando, aquí me puedo poner como leyendo algo en el salón. Aquí tú lo haces proporcional. Ok, y este salón pues lo podemos utilizar, este pizarrón lo podemos utilizar como si fuera un pizarrón real. Le vas a dar insertar un cuadro de texto y vas a insertarlo aquí. Ahora, yo también ya tengo un tutorial en el que te enseño cómo puedes tener diferentes tipos de letras o de fuentes que no trae PowerPoint por default, en el que te metes a la página de la font. Aquí te voy a dejar una tarjeta para que veas ese tutorial y entonces tengas muchos tipos de fuentes como yo. Ok, porque tenemos por aquí uno que parece justamente como si nosotros utilizáramos un gis para escribir, solo que estoy buscándolo o también letras como que pareciera que escribes a mano, ¿no? Por ejemplo, revisaremos, o a lo mejor vamos a ver hoy, química orgánica, ok, y entonces ya nada más. Y mira, ahí parece que escribí con un gis, también puedes ponerlo en color blanco, ok, y entonces pues ya pues ya tienes aquí tu Bitmoji, tu salón, etcétera. Ahora bien, lo que vamos a hacer es vamos a guardarlo como una imagen, entonces te vas a archivo, guardar como, vamos a guardar en esta computadora, y aquí en PowerPoint, donde es el tipo, le vas a poner formato JPG para que te lo guarde como imagen y le vamos a poner fondo para videos, no sé cómo lo quieras identificar. Ok, lo voy a guardar en mi escritorio para tenerlo de fácil acceso, guardar, solo esta diapositiva porque puedes tener varias, entonces solamente quiero esta. Se está guardando. Ahora lo podemos buscar aquí, ya lo guardé en el escritorio, mira aquí está mi imagen, y esta imagen ya está lista para ser utilizada en alguna presentación o como para mis videos de YouTube, etcétera, para lo que tú quieras utilizarlo, ok. Entonces está muy padre esta parte porque también, por ejemplo, puedes meter tus Bitmojis o tu avatar en distintos documentos, también puedes utilizarlo para meter tu avatar en tus documentos y personalizarlos, la mejor actividad es que realizas para tus alumnos, entonces te voy a enseñar un documento en el que deje unas actividades y por ejemplo voy metiendo mi Bitmoji entre las actividades como para hacerle un poquito más entretenida la lectura, darle un poquito más de visualización y también personalizarlo, ¿no? Entonces espero que te haya servido este tutorial, cualquier duda ya sabes que estoy al pendiente de los comentarios, te deseo que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto, bye bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!